hola amigos en esta ocasión te voy a dar la solución en caso de que tenga un celular que sea de spring originalmente y no se quiera conectar a los datos te voy a enseñar unos códigos que tiene que poner y una actualización que tiene que hacer en uno ajuste en este teléfono para que así pueda agarrar los datos sin ningún tipo de problema muy bien aquí tengo dos teléfonos diferentes tengo un samsung galaxy a 50 y un samsung galaxy a 10 de diferente compañía este para enseñarle cuál es la diferencia entre los ajustes de la red la gran ventaja que tienen los celulares que son de spring cuando tienen problemas de los datos móviles aunque también son lo que más dan problemas con los datos móviles los celulares que son de la compañía de spring muy bien aquí me voy a ir a los ajustes de todos celulares para que vean exactamente de qué estoy hablando para esto se van a ir ajuste le van a dar todo para abajo y le van a dar donde dice actualización del sistema aquí ahora no vamos a ir al celular este de timo o este celular de timo o este de spring vamos a ir el ajuste aquí le vamos a dar actualización del sistema y como pueden ver el celular que de spring que viene siendo el samsung galaxy a 50 tiene una configuración diferente o sea tiene más opciones en la actualización del sistema aquí dice en el celular de spring vamos a trabajar con este teléfono dice actualizar prl y perfil muy bien en caso de que tenga un teléfono de otra compañía que no sea de spring y no tenga este tipo de configuración pues en la descripción del vídeo te dejaré uno vídeo para ese tipo de problema así que vete a la descripción del vídeo y ahí encontrará uno vídeo diferente para resolver este tipo de problema en caso de que tu celular no se quiera conectar a los datos móviles muy bien este la gran ventaja que tienen los celulares de spring al tener actualizar prl prl significa este que va a actualizar todos los servicios ya sean servicios internacionales de llamada o servicios de internet como los datos móviles antes de actualizar estado opciones tiene que estar seguro de que tu teléfono esté conectado a una red wifi para que la actualización no te dé ningún tipo de error sin wifi se puede hacer pero probablemente de errores así que yo recomiendo que sea con wifi muy bien aquí lo que va a hacer es que va a actualizar este la primera opción prl como pueden ver iniciando aplicación actualizando todos los servicios lo voy a cancelar porque este teléfono pues no tiene problema de datos es simplemente para enseñarte que tiene que hacer luego te vas a ir aquí actualizar perfil y aquí va a aparecer esta ventana preparando los servicios lo voy a cancelar también porque este teléfono no tiene problema con estas opciones muy bien en caso de que haga esto entonces lo que vas a hacer es probablemente el teléfono se apague automáticamente si no se apaga ustedes lo apagan automáticamente para que tu teléfono funcione perfectamente vamos a apagarlo y luego lo vamos a encender y luego vamos a encender muy bien cuando tu celular esté completamente encendido entonces lo que vas a hacer es que te vas a ir a los ajustes o configuración nuevamente vamos a irnos aquí ajuste muy bien amigo antes de seguir dándote las soluciones si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas prende la campanita para que te llegue la notificación de todos los vídeos que tú subiendo a diario aquí entonces te vas a ir donde dice conexiones aquí en conexiones te vas a ir donde dice uso de datos y aquí en uso de datos donde dice ahorro de datos esta opción por lo general bien encendida tiene que estar seguro de que esté apagada para que los ahorros de datos no se activen cuando tu celular ya haya consumido muchos datos es una de las razones por el cual muchas veces tu celular no agarra los datos muy bien entonces una vez haga todo esto te vas a ir aquí a la aplicación de llamar aquí vas a poner el signo de número dos veces 786 signo de número aquí se va a abrir este menú aquí le vas a dar donde dice view quien dice view tu celular está supuesto a darte el número de teléfono aquí arriba en caso de que no te dé el número de teléfono quiere decir que tu celular no se ha conectado perfectamente con la compañía pues lo que vas a hacer es que bajen nuevamente aquí aquí vas a poner número número 7 2 7 8 6 signo de número tu teléfono para tirar ese warning diciendo que se va a restablecer ustedes simplemente le dan a yes le dicen que si tu teléfono se va a apagar va a encender automáticamente cuando encienda lo más recomendable es que lo ponga a un ladito y lo deje ahí por aproximadamente unos cinco minutos esto es para que tu teléfono actualice todos los servicios y se pueda conectar perfectamente con la compañía en que lo tiene conectado ustedes lo desbloquean el teléfono va a empezar a actualizar este el prl nuevamente y todas esas configuraciones este aquí van en esta pantalla para abajo y como pueden ver aquí abajo dice comprobando el estado del dispositivo esto fue todo lo que hicimos el código que le pusimos si quiere lo pueden abrir va a empezar la configuración en la pantalla si no lo pueden dejar ahí por aproximadamente unos cinco minutos tu celular probablemente después de unos cinco minutos se apague solo y prenda solo en caso de que no pase usted automáticamente lo van a reiniciar para que esta configuración se aplique en el momento durante no lo reinicien no se van a aplicar los cambios que le está haciendo a su teléfono es recomendable reiniciarlo para que esos cambios esas configuraciones que estamos haciendo en el celular se apliquen automáticamente o inmediatamente bien ya tu celular quedaría perfectamente yo espero que este vídeo sea de gran ayuda para todos ustedes por favor no olvides suscribirte a mi canal compartir el vídeo si hay gran ayuda esto es todo por hoy jendry cayo te manda un saludo hasta la próxima y i